Vamos a ir avanzando más de la música que tenemos en el centro de Inventor Yurubo, todas gracias de Agua Prieta, Sonora. Muchas gracias por la invitación de Alcacrini. Esperamos que se la pasen de lo mejor que nos hacen. Vamos a ir avanzando pues con más de los restos de Barcelona, de la que creo que traemos, de los temas bonitos, de los demás. De los viejitos, de los ríos. De todo un poco más de lo que siguen, vamos a ir avanzando más. Salud con Mami Món. Salud con Mami Món. Salud con Mami Món. Salud con Mami Món. El serancho va a ser bajo Y era el centro de unión Hay un penado de acción Y los hermanos rasgó Unos para Nabucod Otros para irrigación Otros carros de sitio Se va trabajando en el río Tomando cerveza Y un escalito amarillo La costilla de estileros También del Pancho Castillo Cuando llegó la pelica Andaba a las guerreras Fue un día del campo para el tiempo Y esta soldada de Adelera Que alcerra con su corona Ahí viene Julia Contreras Hoy, chico, moro yuki No seas tú tan desgraciado Y ahora me vas a decir Quién te robó mi ganado Y no te voy a dejar Y en un esquí te he gobernado Mi chico le contestó La verdad te diré yo Con ese rostro que te falta La viola se lo llevó Con una manga adelante Y el ritmo se lo marcó Y en su hermano Rancón Lo demostrando en su hermano Rancón Y en su hermano Rancón Y en su hermano Rancón Cuando salió Rancón Y en su hermano Rancón Deberga a las guerreras Y en su hermano Rancón Y en su hermano Rancón Nos quedamos por acá dando el inicio del Grupo Telerancia esta noche, saludos a toda la gente que nos acompaña por acá en esta relación a San Judas, que agradeciendo también a mis compas todas por habernos invitado.